hola qué tal bienvenidos a otra emisión más de tona podcast espero que te encuentres muy bien si has venido escuchando estos podcast y te están gustando pues dale like si no pues también dale like y síguelos escuchando pues antes que nada agradecer a todos y a todas las personas que han escuchado un poquito estos podcast de tona podcast no sé en qué emisión vamos pero vamos a seguir hablando pues sobre los temas que ahorita están pues digamos al rojo vivo uno de estos temas es el mundial de fútbol de catar 2022 ahí pues puedes checar alguno que otro podcast que tengo también una que está review que he estado subiendo al canal creo que subió una review de un micrófono y voy a subir una review de una bocina entonces y poco a poco de las cosas que tengo como si comprador compulsivo después me regalan cosas pues las voy a hacer review para para tener vivo este canal pero bueno vamos a empezar a hablar de las cosas que han pasado en el mundial de catar 2022 como todos saben o la mayor parte de las personas que están aquí escuchándome saben que una de las selecciones favoritas a llevarse este mundial de catar 2022 pues fue eliminada el partido que se llevó a cabo entre croacia y la selección de brasil pues llegó a los tiempos extras y finalmente a los penales y la selección de brasil fue eliminada la selección de neymar jr y varios excelentes jugadores que tienen la selección lamentablemente pierde la selección de brasil yo creo que todos los que nos escuchan ya sea de méxico centroamérica eeuu yo creo que le iban a la selección de brasil que representa la colmebol pero era pues a mi parecer una de las selecciones favoritas y no es que la favorita para llevarse la copa del mundo de catar junto la selección argentina que está jugando muy bien y pues bueno la selección de brasil pierde lamentablemente pierden penales neymar ni siquiera logró patear el quinto penal cuando ya estaban eliminados hay que mencionar no no también la selección de croacia es una gran selección que ha venido pues jugando muy bien los últimos mundiales ha llegado a estancias finales y semifinales varias veces me acuerdo en el mundial del 98 croacia llegó a semifinal fue la primera vez que conocí el país de croacia no cuando se extingue la extinta yugoslavia pero bueno vemos ahora que bueno croacia pasa a la ronda de semifinales que se van a jugar ya en unos días tal vez ya cuando se suba este podcast ya va a estar jugándose la semifinal y en otro partido argentina contra países bajos o holanda no como se conoce de este lado del charco o holanda países bajos se gana gana argentina esta argentina de messi que creo que va a llegar a la final voy a ir adelantando un poquito pero creo que la final va a ser francia argentina creo que va a ser la final francia argentina va a ser una gran final y bueno ahí a mí me gustaría que ganara francia ya si muchos dicen no porque frances eres de aquí de méxico pues me gusta más la selección de francia que argentina ya sé que todos le quieren dar pues la copa del mundo a messi pero creo que francia está jugando muy bien me gusta su selección me gustan sus jugadores y el estilo de fútbol que está proponiendo no sólo de del mundial para acá sino ya lleva varios años con una gran selección y eso que no tienen ahorita a karim benzema que hay que recordar que pues es el balón de de oro no es el mejor jugador de de 2022 cual está con una pequeña lesión y le dijo no a la selección de francia no a mí me hubiera gustado estar ahí hasta en la banca pero karim benzema le dijo no que un compañero que esté el mejor nivel juegue cosa que aquí en méxico no pasó verdad y ahí tuvimos a raúl jiménez no aunque no haya hecho nada pero bueno ahora sí en los partidos de croacia brasil pues gana croacia países bajos argentina gana argentina que creo que era favorito si no el gran favorito si tenía un porcentaje alto de favoritismo lo gana lo gana bien y algo o el caballo negro no de este mundial que se le domina caballo negro marruecos contra portugal gana 1 0 marruecos no con un cabezazo letal gana marruecos cristiano ronaldo del que todos hablan entre en el segundo tiempo al parecer en el minuto 50 50 55 no recuerdo bien y no no le puede dar el gol a portugal que pues hay que decirlo la verdad la selección de portugal una gran selección aparte de ser una gran selección yo creo que es el nivel no sé si se merecía estar en semifinales a mi parecer sí de hecho a mi parecer no me hubiera gustado ver una final entre portugal argentina y que la ganará desde mi punto de vista y pues no sé ya hay que la ganar el fútbol no pero pues cristiano ronaldo sale sale triste del partido y también sale triste yo creo que porque los últimos dos partidos pues estuvo en la banca en la banca un jugador como cristiano ronaldo pues de raro no y extra sincero hay ha sido un jugador que le ha dado mucho a portugal le ha dado pues un campeonato de eurocopa ha puesto a portugal en los ojos del mundo no hay que ser sinceros antes portugal no figuraba mucho y pues ahora portugal figura demasiado no desde la época de luis figo me acuerdo portugal empezó a figurar demasiado y pues con cristiano ronaldo nunca faltó una justa mundialista me hubiera gustado mucho verlo en semifinales pero bueno marruecos ganó un ganó bien y va a la semifinal marruecos la primera vez que llega un equipo del continente africano estas instancias estaban mencionando no y pues felicitarlos si no tienen a los grandes jugadores mediáticos tienen a grandes jugadores no que tal vez nadie conocía y y pues han sacado la casta por su selección y yo creo que medio marruecos está incrédulo no son de las cosas después padres del mundial la verdad no veo marruecos en la final yo creo que va a quedar hasta ahí hasta la semifinal y está muy bien y pues veamos qué es lo que pasa y bueno en cuartos de final inglaterra y francia partidas o el partido de la guerra los 100 años de ahí ahí está no como siempre inglaterra se me hace un estilo de la selección mexicana pero europea y francia le gana 2-1 a inglaterra que jugadoras dos traen girado de francia no lo había visto bien jugadorazo jugadorazo inglaterra tuvo para empatar y llevar todo a tiempos extra pero inglaterra como siempre también tiene sus fantasmas y sus fantasmas hizo que su delantero fallar un penalti no el primero lo anotó el segundo lo mandó a la grada 50 y pues lamentablemente inglaterra no pasa hubiera sido un partido todavía más cerrado yo creo que este partido también se hubiera ido a penaltis pero a tanda de penaltis final pero pues inglaterra erró erró este su penalti y creo que con eso inglaterra se vuelve la selección que más la han eliminado en esa fase en que es cuartos de final y pues inglaterra creo que la selección ahora más eliminada en cuartos de final entonces ya los mexicanos han de estar contentos bueno que nosotros siempre nos eliminan en octavos déjenme tomar agüita ah qué rica esta agüita pero bueno mencionaba inglaterra la selección creo que lleva siete veces que la eliminan en cuartos de final y no no ha podido dar el gran paso inglaterra no creo que esta selección es la que mejor veía después de hace muchos años de inglaterra me gustaba su forma de fútbol como están jugando y proponiendo fútbol los jugadores no son tal mediáticos que por ahí traen un defensa medio chafón no sé por qué está la selección un tal mad mad wire creo que se apellida mad wire pero bueno así está pasando no esta selección de inglaterra se queda de nuevo en cuartos de final la verdad entre inglaterra y francia este partido yo le iba al fútbol a cualquiera que ganara se me hubiera gustado no también me hubiera gustado ver inglaterra en semifinal pero pues francia y su calidad mbappé que corre como un ferrari pues la calidad de los jugadores salió y mencioné como lo me estaba mencionando inglaterra tuvo para llevar esto a tiempos extras no pudo y pues ahí se quedan en inglaterra y bueno ya los semifinalistas es el equipo de croacia argentina marruecos y francia donde la semifinal va a ser marruecos y francia obviamente mi favorito es francia croacia argentina mi favorito aunque digan que soy malinchista iba a ser croacia no es porque me caigan mal los argentinos ni mucho menos pero mi favorito es croacia y me gustaría que la final fuera croacia francia que también una final argentina francia sería algo que la fifa quiere y todo el mundo quiere si es es no importa desde mi punto de vista así creo que va a ser argentina francia la final y probablemente él se la lleva argentina pero hay que recordar que el equipo de francia pues viene fuertísimo y bueno ya estamos a unos días de que de que acaba esta justa mundialista esta competición de alto nivel ya en 2026 va a ser aquí en méxico eeuu y canadá a ver qué pasa con la selección mexicana pero por lo mientras hay que seguir viendo los partidos que la verdad sus partidos de cuartos de final fueron maravillosos algunos el de inglaterra francia un partidazo partidazo no me decepcionó ningún minuto y creo que el partido de semifinal marruecos francia también va a ser un partidazo partidazo de esos que se sudan pero siento que va a ganar francia y buenos amigos los dejamos espero que estén muy bien espero que que hayan escuchado hasta esta parte del podcast te invito a que cheques los demás podcast hay que dejes comentarios que le des like y pues te mando un abrazo si no te gusta el fútbol pues ni modo no que triste a mí me gusta mucho el mundial y me gusta pues si me gusta mucho el fútbol para qué digo que no pero pues deja tu like no aquí y muchas gracias muchas gracias por seguir viendo o escuchando el canal donde queda que lo andas escuchando te mando un saludo fuerte espero que estés muy bien hasta luego bye y